Buen día desde Paso a los Libres. Feliz cumpleaños a tu hijo. ¿Hoy se cumple de Fede? ¡Hoy se cumple de Fede! ¿Qué me pasó hoy? Lo llamo por teléfono temprano. Hijo, estoy yendo a trabajar. Quédate tranquilo porque cuando falto me dice... ¡No tenés que faltar! En una silla de ruedas. Pero no podía estar parada. Fede, ay, más chiquito mío. Mirá cómo cambió la vida. Ahí lo podía tener controlado. Después, bueno, creció su vida. Me bañaba con él, me ponía una malla y me metía en la bañera. ¡Ay, qué bonito que era! Ese es, ese es. Ahí está igual al padre. ¡Ay, mirá! 34 años cumple hoy. Nació en el 89. Estoy diciendo bien, ¿no? Ahí está, dice que yo no puedo ir a un zoológico con una campera de la Guerra de las Galaxias. Tenía razón. Mirá, miráme cómo me mira a mí, como diciendo pobre esta mujer. Me ponía de nuevo las caras de Fede, como diciendo pobre. ¿Qué hago acá? Acá se la bancaba, pobrecita. Bueno, feliz, estaba con la madre en la bañera. Ay, mirá, ahí está contento. ¿Era bravo ahí, de chiquito? No, le agarró como un ataque porque fue la primer casa que alquilamos y corría alrededor de la casa y después se descompuso. Ahí está, ve que estoy en el zoológico con campera de la Guerra de las Galaxias. ¡Feliz cumpleaños, Federico! Mirá acá cómo me dice, me tengo que bancar a esta madre. ¿Qué va a ser? Estás igual, Carmen. Yo siempre estoy parecida. ¿Por qué? Porque no me dicen nada de cirugías. Y me corta el pelo también. Y me diría toda la gente en la casa, dirá, deberías hacerte algo. Tendría que hacerme un... Y quedaría... Espera, me voy a sacar los anteojos. Haceme en plano, director. Con esta, sí, con esta. Haceme. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, así estoy. Tengo 68 años. En abril compro 69. Mirá, así estoy. Con un poquito de papadita. Ves que tengo todas las arrugas que tengo de 68 años. Pero, ponele que me hago algo. Me quedo así, mirá. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Y cuando quiera ser así... No voy a poder. No vas a poder hacer más tu gracia. Ah, bueno. Ya hice la payasada. Y todo con humor para que vos te rías. Para que los que no entiendan, entienden. ¿Entienden o no entienden? No entendí el verbo bien. Bien. No entendí el verbo bien.